Aquí comiendo la comida de mi mamita Juana Reyes Orucha El consumé de caldito de gallina Está riquito Ahí viene el pollo, la Coca-Cola Con papita, Chau-Chi Orucha, ahí está la hierbita, la hierbita Orucha, Orucha Orucha, ahí está, el especial Un monstruo Mi amor Mi amor Estás caliente, estás que sufres con el caldo Él consume de pollito Que mi mamita le echa pimienta picante Y sufre la rubí para tomarla Está mi abuelita, buen comer que tiene, gracias a Dios Ahí viene Orucha Mani Juana, que ha cocinado Ver al mono pausteño Y también a los chinchón Como cocinan, como comen Como comen los chinos El caldo si está como para levanta muertos Está bueno Vamos a probar el exquisito arroz Mi mamita es buen comer que tiene La rubí ya está comiendo La comida de Juanita Reyes Que la ha enseñado el mono pausteño Saludos el mono pausteño Saludos ñaños De este güey Ahí está el gordo Está con el teléfono otra vez Mi hermano ¿Cómo se llama? Lo Kevin Kenny Gabriel Por cierto que son famosos en Instagram, Facebook, Youtube y TikTok De este güey Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga Excelente Excelente corazón Dios los bendiga Estamos comiendo la comida de mamita Juana Gracias a Dios Dios nos bendiga